Extraño tu mirada El sonido de tu risa El silencio de tu alma Cuando lo necesité Es lleno de alegría Por haberme encontrado A qué lindo atardecer Bien tomados de la mano El lienzo de tu piel Tus bromas, tu risa, tus gestos Abrazos, olor y caricias Lo desalineado Tu andar despreocupado Nadando en el mar Con tranje y zapatos ¿Por qué no vuelves amor? Sigo esperando por ti Las cosas saldrán mejor Fuera el orgullo de ti ¿Por qué no vuelves amor? Le echemos al corazón Y continuar por los dos Llamando ahora no sin ti Maldigo mi locura Maldigo mi conciencia Te acepto con tu genio Prometo más paciencia Sin ti yo estoy vacía Las horas son muy frías Me adapto a lo que gustes Y a tu filosofía ¿Por qué no vuelves amor? Sigo esperando por ti Las cosas saldrán mejor Las cosas saldrán mejor Las cosas saldrán mejor Fuera el orgullo de ti Y a tu filosofía Y a tu filosofía Y a tu filosofía Y a tu filosofía Ya he madurado sin ti ¿Por qué no vuelves amor? Ya he madurado sin ti ¿Por qué no vuelves amor?